La prensa francesa ha amanecido este lunes plagada de superlativos como Marciano o Fenómeno para calificar a Rafa Nadal tras su vigésimo primera victoria en un Gran Slam, un récord conseguido con su triunfo en el Abierto de Australia. El Marciano es el título que ocupa toda la portada del equipo, que habla de un Nadal fenomenal que al término de un duelo dantesco de más de cinco horas derrotó a Medvedev y conquistó su título número 21 en un Gran Slam, récord absoluto para un hombre. En páginas interiores, el diario deportivo sigue con la imagen del Marciano al titular de Otro Planeta, la crónica de una final que resume una vida heroica. El diario popular Le Parisien también lleva su portada a lo ocurrido este domingo en Australia con una foto del tenista español con la copa de ganador y el título Nadal, los secretos íntimos de una hazaña. El sitio de información deportiva RMC Sport tampoco escatima en elogios en su información sobre el torneo. Heroico, Nadal derrota a Medvedev en la final y se adjudica su XXI Gran Slam.